en el laboratorio inventando con las paneles de la puerta de una guagua honda aracio como se llama como siempre digo no palitos no madera no tornillitos perfecto ahí se aguanta exacto con los tornillos de factoría y todos los braques y todos los clícitos de factoría y la puerta está ahí mira sólida y livianita a la misma vez con los detalles y todos adentro y cuando te pones o sea te sientas adentro de una 15 una 10 y dos trompetas te sientas adentro tienes todavía una forma del dashboard bien chévere se quedan los pies hay bien nice y todo el asiento bien chévere para los detallitos que tiene toda la forma y no molesta ni nada queda bien con los pies y cuando abre de nuevo tiene toda la forma exacta del dashboard que está corriéndose esperando que se me sea que bien hay pronto se puede ponerle fábricas y así es que está quedando los inventos míos locos trabajando el panel de puertas para los carros hecho por miguelito costó no palitas no madera no tornillitos se aguanta en el aire libre y es que queda bonito mira tiene unos detalles y cuando tranca la puerta no más bien abrimos para atrás los detallitos están ahí bien hasta la luz me gustó la luz se lo voy a dejar para que se vea bien en los detalles y el panel queda bien nice y súper súper livianito le saca la pocina y todo lo peco con un dedo y todo lo más chévere si ustedes se me pueden seguir facebook en instagram y en youtube o miguelito martínez costó no miguelito costón para seguir viendo estos inventos y estos proyectos